¿Cómo vamos a hablar hacia el futuro? ¿Cómo vamos a negar todo lo que ha pasado? Entonces Chávez muy gentilmente, como siempre anda con libros en la mano, seguramente pensó que una de las maneras de recordarle a Obama el pasado que había habido y que sigue estando dolorosamente vigente, era entregarle este libro de las venas abiertas a América Latina y además daba cuenta así Chávez de la importancia que al libro se le está dando en Venezuela. Ninguno de los presidentes que estaba en la cumbre tenía libros en la mano, ninguno de los presidentes refería libros. Hay personas maldicientes que dicen que el presidente anda con los libros y no los lee. Una persona que sabe el valor de este libro, sabe el valor estratégico de regalárselo a un presidente como Barack Obama. Y los que no lo saben, María Alcira, dicen cosas como la que vamos a ver, ha hecho comentaristas. Oye, casualmente no, pues de manera, yo pienso que el cónsona con esa visión del mundo, periodistas, presentadores de CNN, esta cadena internacional y también presentadores y periodistas aquí en Venezuela. Vamos a escuchar adelante. Vamos a dejar de hablar de la entrega del libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano que tú mencionabas y que veíamos en las imágenes cuando el presidente Chávez se lo entregó al presidente Obama. Algunos han dicho, este libro fue escrito hace 30 años, otros dicen, bueno, pues es que es más actual que nunca. ¿Cuál es el significado de haberle entregado este libro y se puede esperar que el presidente Obama lo lea? Bueno, el presidente Obama es un gran lector, he escuchado reportes en uno de los asesores principales para América Latina que decía que no cree que lo vaya a leer, en la rueda de prensa da a entender que lo podría leer. Efectivamente es un libro que se escribió más allá de 20 años, pero es un libro en realidad de historia contemporánea, por decirlo de esta manera, por lo tanto, en ese sentido no es que esté fuera desactualizado. Claramente es una interpretación muy específica de la historia reciente de América Latina. ¿Desactualizado, fuera de contexto? ¿Desactualizado? ¿Se ha especulado incluso? Mira cómo terminan las venas abiertas de América Latina, lo que decíamos al principio. No asistimos en estas tierras a la infancia salvaje del capitalismo, sino a su cruenta decrepitud. El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo, es su consecuencia. El subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo. Impotente por su función de servidumbre internacional, moribundo desde que nació, el sistema tiene pies de barro y acabamos de asistir a la crisis del capitalismo. ¿Esto está desactualizado? Si no lo leíste, seguramente te parece que está desactualizado. Bueno, si más adelante vamos a ver también lo que decían periodistas aquí en Venezuela. De verdad que se muestra, en algunas opiniones, ignorancia del contenido inventario de tres comunicadores o de tres personas graduadas en la Escuela de Comunicación, que eso es graduado en la Escuela de Comunicación, pues está en discusión en este momento por el Consejo de Comunicadores Socialistas, el cual forma parte de Mario Alcira, pero ellos hablaban del libro El Día de Hoy. Y está también Roger Santo Domingo, quien es directivo del Colegio Nacional de Periodistas. Escuchemos. ¿Cómo vas tú de ese apretón? ¿Viste lo que pasó en Internet con el libro que Chávez le regaló a Obama, no? Del puesto 70 y pico al puesto 10 en apenas horas. Y hay mucha gente que dice, ojo, no es porque el presidente venezolano habla y la gente se abalanza. No, es por la incógnita que causa saber qué es lo que Obama va a leer. No, claro, pero es que el anuncio en esas condiciones es una excelente oportunidad de mercadeo. Imagínate, Galeano debe estar saltando una pata, aunque él mismo ya lo dijo. Que el libro estaba superado por sí mismo porque, bueno, las cifras que manejaba entonces no eran las mismas. El discurso político era distinto también, ¿no? Ahora, eso era más que un documento histórico, pues un panfleto político para la época. Y que le ha servido mucho, le ha servido, pues, al gobierno de Hugo Chávez y de Evo Morales, que apelan a esa ideología que se construye, pues, del indigenismo, ¿no? Sí, es de los 70 ese libro. Sí, sí, y que lo leímos todos en la universidad y nos rasgamos las venas también, las vestiduras. Bueno, Obama le dijo, voy a buscar la versión en inglés para leerlo. Debe haberla. Socorro, debe haberla, sí, pero bueno. Ahí vamos a ver imágenes enseguida de lo que han sido... Bueno, ¿qué les parece a ustedes, rapidito, para cerrar? Mira, a esta gente que estaba ahí les dedicó este párrafo del hombre mediocre. El mediocre parlante es peor por su moral que por su estilo. La maledicencia oral tiene eficacias inmediatas, pavorosas, está en todas partes, agrede en cualquier momento. Cuando se reúnen espíritus pasguatos para turnarse en decir pavada sin interés para quien la oye, el terreno es propicio para que el más alevoso comience a maldecir de algún ilustre. Le queda grande a ellos, Chávez. Ellos son los mismos, en ese mismo canal, que se burlaron de la biblioteca familiar, que hizo llegar los 25 millones de libros a todo el mundo, diciendo que es que eso era muy feíto, ese libro, esos libros con esos papelitos tan feos y tan... que porque no eran libros empastados. Esos son los mediocres. Mira, este libro, Taña, este libro, Las venas abiertas de América Latina, y otros, otros grandes libros, no es... Estamos hablando de este porque es esta circunstancia en las cuales el presidente Chávez resolvió darle un mensaje al presidente Obama, cuando el presidente Obama pretendió, de una manera simpática, decir, bueno, caramba, vamos a mirar hacia el futuro y no hacia el pasado. Eso queda bien bonito, pero es falso. Y por eso es ese mensaje que el presidente Chávez le da a esto, porque este es un libro contundente. Aquí este es un libro que de panfletario no tiene nada, como lo acaba de decir este señor panfletario. La verdad que a veces es patético, patético algunos personajes... Que lamentablemente están en la comunicación, y eso es pavoroso, porque eso nos hace mucho daño a todos. Le hace daño a la gente que no está suficientemente informada, a quien más le hace daño, porque quienes estamos, y creo que una parte importante del pueblo venezolano está informado, este daño es menor. Pero sin embargo, estas figuras patéticas, como la que acabamos de escuchar, pues simplemente niegan la historia. Es decir, un día de esto, Simón Bolívar no existió, o si Simón Bolívar existió, que lo pueden admitir de pronto, como si hubiera sido... Simón Bolívar estaba de modé también, señor. Ah, sí, sí. Porque son figuras que están o no de moda, por favor. Sin embargo, cuando antes de las elecciones, estas últimas, pretendieron darle el nombre de angostura a su actividad y demás. Y ahora ya inmediatamente han retirado los angosturas, yo creo que lo han dejado en ananchura. Bueno.